Perfecto, pues ahí estamos. Familia, bienvenidos a todos ustedes a lo que va a ser esta tremendísima información. Les saluda a su amigo Alexis Adame, en el cual les felicito muchísimo a cada uno de ustedes que está tomando lo que son estos minutos para poder conocer de lo que va a ser este gran proyecto. Así es de que le recomiendo enfoques en lo que va a ser la información que aquí estaré compartiendo. Si tiene alguna pregunta, al final cuando terminemos, con mucho gusto, le podemos contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted tenga. Así de que si es por primera vez, tome notas obviamente porque es importante para así, de esa manera usted tenga toda la información. Usted que ya es distribuidor, le quiero mencionar enfoques en la información porque esto es lo que hay que estar compartiendo cada día allá afuera con las personas. Así es de que quiero rápidamente ir al punto en hablarle acerca de lo que está sucediendo con este gran proyecto SIGI Internacional. Quiero mencionarle la razón de que estamos en esta sala en lo que es esta información, es para poder conocer de lo que es este gran proyecto. Usted que está viendo esto por primera vez, y para usted que es parte de este movimiento, que pueda obviamente ser testigo de todo lo que va pasando, y que al ser parte de este movimiento, pues obviamente sigamos impulsando muy a lo grande lo que es el gran movimiento SIGI Internacional. Así de que pues familia, le quiero primeramente hablar de quién es SIGI Internacional y de su fundador. Quiero mencionarle de que el señor Kenneth Brefford es el fundador de lo que es esta tremenda empresa, que va creciendo a pasos agigantados por todo el mundo. El señor Kenneth Brefford es una persona muy reconocida en lo que es la industria de mercadeo en redes. Él lo conocen como el padre de la encapsulación, fue la primera persona que puso el nutriente en cápsulas. Es el fundador de dos grandes compañías antes que haber lanzado SIGI Internacional. Una de ellas se llama Natural Sunshine ya por 46 años, y la segunda que lanzó se llama Rich International ya por 31 años. Así de que son dos grandes compañías que ha estado impulsando muy a lo grande y que están creciendo por todo el mundo. Pero en el 2005, Discover Channel saca un documental donde está hablando de lo que es Moringole y para el árbol de la vida. Y esto llega a manos de él y cuando, y él ya estaba retirado. Cuando él ve precisamente este documental, él decide regresar de su retiro y lanzar lo que es esta empresa que lleve todo este beneficio para la salud de las personas y poder llevarlo a los rincones del mundo. Así de que ahí es donde nació SIGI Internacional con una gran misión que en ese momento ya estamos por cumplir 11 años de estar en el mercado. Imagínese, la empresa va corriendo a pausa gigantados. Como le menciono, estamos en más de 70 países en el mundo, en los cinco continentes, y cada día sigue y sigue creciendo muchísimo más. Otra de las cosas que hizo el señor Kennedy es poner al frente de todo lo que es la formulación de cada producto y los estudios de lo que es esta planta Moringa al científico Joshua Planck. Junto con lo que es un equipo de científicos, él y su equipo están encargando de estudiar lo que es esta planta. Y mire, esto es interesante. Lo que han encontrado es que esto está ayudando en más de 320 diferentes padecimientos al ser humano. Por esa razón, todo el producto que se está haciendo se está formulando con lo que es Moringa Leifera y obviamente con un resultado garantizado. Así de que realmente tenemos lo mejor de lo mejor. Y voy a hablar un poquito acerca de lo que son estos beneficios de Moringa. Mire, cuando escuchamos hablar de lo que es Moringa, simplemente estamos hablando del árbol número uno que existe sobre la faz de la tierra, que tiene absolutamente todo el beneficio para el ser humano. Así de que esto es precisamente lo que es Moringa Leifera. Y mire, te voy a mencionar. Nuestra empresa lo que está haciendo es traer la planta donde es originaria en la India, en el Himalaya, y la está poniendo aquí en diferentes derivados. Y para esto le voy a explicar rápidamente a usted los derivados, como lo está viendo aquí en lo que es la pantalla. Mire, nuestro primer producto, que es precisamente nuestro producto estrella, aquí está, se llama Super Mix. El Super Mix es la total Moringa Leifera, el árbol de la vida. Así, yo sé que en estos tiempos mucha gente ha escuchado hablar de Moringa. Bueno, aquí la tiene. Fíjese, este sobrecito contiene cinco libras de hojas de Moringa disecadas a la sombra, molidas y puestas aquí. Todo lo que tiene que hacer, abrir este sobrecito, lo pone en una botella de agua, se agita y se toma, y ahí usted le está poniendo a su cuerpo todo lo que necesita para poder tener todos los nutrientes que el cuerpo requiere para estar totalmente saludable. Así de que esto es algo totalmente orgánico y este es nuestro producto estrella. De aquí, ya se están sacando muchos derivados que está haciendo nuestra empresa. Otro de ellos, lo que es el té de la limpieza, ya que todo mundo requiere obviamente de estarle haciendo el servicio a su cuerpo. Así de que ese es el servicio a su cuerpo, sí. Lo que es el té de la limpieza, que entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Realmente es una limpieza profunda total, sí. Otro de ellos, lo que es quemar todas esas malas grasas. Mire, aquí está lo que es el Exenberg. El Exenberg es una capsulita formulada de Moringa, que entra en su cuerpo y quema todas esas malas grasas y se las convierte en energía. Por lo tanto, lo mantiene libre de grasas. Y pues obviamente muchos otros derivados, como lo que es el XM3, que le ayuda muchísimo a perder peso. Es una capsulita especialmente para ayudarle así rápidamente a perder muchísimo peso. Otro de los derivados, lo que es el XM+, es precisamente lo que es la energía, sí. Todo mundo está buscando tener más energía para su cuerpo y pues mire, aquí está precisamente lo que es la energía natural, hecho precisamente de lo que es la planta Moringa. Y de igual manera, muchos otros derivados que van saliendo, como lo que es la planta proteína. Esta planta proteína es única en el mundo. Nuestra empresa es la primera que lo ha hecho, poner todas las proteínas que existen en un solo lugar. Y fíjense, todo está hecho precisamente de lo que es la planta Moringa. Y de ahí ya van saliendo muchos más, como lo que es las malteadas de nutrición para toda la familia, lo que es la capsulita, la AM, que está formulada para suprimir el apetito, la capsulita PM, que le ayuda a controlar el estrés. Así de que estamos viendo una línea completa de lo que es salud y nutrición, todo, algo de primera necesidad, algo que toda la familia lo consume, que lo vamos a usar para el resto de nuestra vida, para estar totalmente saludables. Así de que pues familia, aquí está precisamente parte de los productos que tenemos de Moringa Laifera, nuestra primera línea. Pero fíjense, tenemos cuatro líneas en total. Es como tener cuatro compañías en una sola. Fíjense, tenemos aquí precisamente lo que es la industria de la salud y la nutrición. Te voy a hablar de nuestra segunda línea. Nuestra segunda industria es todo lo que tiene que ver de cuidar su cuerpo por fuera. Todo lo que es desde cremas, lo que son el aceitito que extrae, extraído de la semilla de la Moringa, precisamente para cuidar todo lo que es su piel, regenerar la piel, mantener su cuerpo bien por fuera. Incluye precisamente lo que son el shampoo, el acondicionador, pasta de dientes, el jabón de Moringa. O sea, todo esto está hecho precisamente de lo que es la planta Moringa, para cuidar su cuerpo por fuera, todo lo que es esta línea, ¿sí? Nuestra segunda línea, o nuestra tercera línea, son la línea de la aromaterapia, ¿sí? Lo que son los aceites esenciales. Fíjense, tenemos una línea más de 100 aceites esenciales que tienen muchos, muchos grandes beneficios, que precisamente son olinos, son untados y son tomados los aceites esenciales. Y pues obviamente todos de una manera orgánica, ¿sí? Y fíjense, nuestra cuarta línea es una línea especializada para las personas que hacen ejercicio, que van al gimnasio, que les gusta estar en forma, las personas que bailan zumba, que están siempre buscando la manera de tener energía natural, lo que es recobre, lo que es hidratante para su cuerpo, toda esta línea para las personas que hacen deportes, ¿sí? Así es de que ahí está usted viendo lo que son nuestras cuatro líneas. Ahora, le voy a explicar rápidamente lo que nuestra empresa está haciendo para que podamos adquirir todos los productos. Fíjense, estamos en 70 países en el mundo, en cada país hay diferentes paquetes, paquetes grandes, paquetes pequeños, y siempre se nos recomienda, obviamente, agarrar un paquete, ¿por qué? En los paquetes donde vienen cantidades de producto gratis. Pero le voy a hablar ahorita de los tres paquetes más populares, ¿sí? Lo que es la revolución de la salud natural, los tres paquetes más populares, que precisamente está el básico, el mediano y el paquete grande. Y mire, el precio que usted paga en cada uno de estos paquetes ya está reducido prácticamente al 50% de lo que realmente vale el producto que usted va a recibir. Entonces, vamos a decir, si usted es consumidor o quiere ser distribuidor, cualquiera de los dos, ambos, para abrir una cuenta, venimos y agarramos lo que es un paquete de inicio. Es el primer paso, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está usted agarrando el paquete básico, le cuesta 330 dólares, le da 250 puntos, le están dando el doble en valor de producto. El paquete mediano le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos y le están dando también el doble en valor de producto. Ese es el paquete oro. Luego, vamos a hablar rápidamente de lo que es el paquete diamante. Fíjese, el paquete diamante le cuesta 1,320 una sola vez en la vida, de igual manera, le da 1,000 puntos, pero le están dando el doble en valor de producto. Estamos hablando un promedio de 2,600 dólares en valor de producto que usted va a recibir. Fíjese, entonces, usted se pone lo que es cualquiera de los paquetes y recibe el producto. Si es consumidor, lo usa y rápidamente ya tiene el testimonio. Si usted es distribuidor, obviamente, entonces usted está haciendo el primer paso para arrancar lo que es su negocio. Así que, familia, todo mundo, obviamente, tenemos estos beneficios de, al poner el paquete, recibe su membresía gratis, página gratis, su key nicho gratis, lo que es su aplicación gratis y, pues, obviamente, el mantenimiento gratis también. Así que, si es consumidor, esto es todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y de ahí ya tiene su cuenta, usted ya está comprando cada vez que usted necesita. Luego, lo próximo que le voy a explicar es para usted que quiere ser distribuidor. ¿Por qué? Porque le voy a explicar el plan de compensación. La compañía realmente tiene el plan de compensación más lucrativo que puede haber en la industria y esto está garantizado. Fíjese, préstele toda la atención. Lo que es el plan de compensación está hecho para que la compañía reparta la mayor parte del dinero que está ingresando. Lo pueda repartir a todos los distribuidores. Entonces, fíjese, eso se trata en recomendaciones, en ventas de paquetes, en distribuidores que usted está trayendo a su equipo y así de que el que más rápidamente se esté moviendo a promover y promover lo que es su negocio, pues, obviamente, más dinero la compañía le está pagando. Entonces, le pongo un ejemplo. Digamos que aquí está usted. Se hace la lista rápidamente toda la gente que usted conoce y entre toda esa gente que usted conoce, vamos a ir a llevarles esta información, ya sea mandándoles lo que es el video o poniéndolos en estas reuniones aquí en vivo. Cualquiera de los dos. Lo que pasa es que estamos siempre ahí apoyando a cada distribuidor. Fíjese, si usted está aquí y usted recomienda, María, que ingrese con el paquete de 250 puntos, a usted le toca 25%. Esa es la primera manera de cómo es que la compañía le paga. Pon inmediato 25% próximo viernes. Sí, es tu pagar semanal. ¿Cuánto le tocaría a usted? 62.50. Si ingresa a Juan, que él agarró el paquete de 500 puntos, a usted le tocarían 125 dólares. Y si usted ingresa a Pedro, que entró con el paquete de 1.000 puntos, que es el paquete de Amate, entonces a usted le tocan rápidamente 250 dólares, cheque inmediato, próximo viernes. Sí, ahora fíjese, ¿cuánto dinero a usted le gustaría estar ganando por semana? Esto es un ejemplo, pero en esto realmente no hay límites, porque los límites se los pone usted, ya que el que más rápidamente se esté moviendo, más esté recomendando, más esté trabajando y llevar esta oportunidad a más personas, pues más dinero le está pagando la compañía. Ahora, eso todavía, encima de todo esto, de lo que es el pago inmediato, le voy a hablar de lo que es la tremendisísima promoción, y esto es algo que realmente no nos ha dejado dormir, o sea, andamos, pero súper entusiasmadísimos, compartiendo y compartiendo y compartiendo la oportunidad, porque esta es precisamente la gran oportunidad que hay. Miren, esto es para ambas personas, pero lo voy a hablar para usted, que está viendo esto por primera vez. Se le recomienda, agarre el paquete oro, o agarre el paquete mediano, o el paquete diamante, y usted ingresa a lo que es esta tremenda promoción. La promoción funciona de esta manera, y eso está solamente por este mes de junio, ¿ok? Fíjense, el hecho de que usted ingrese con cualquiera de esos dos paquetes, usted califica para ganar el doble dinero cuando está trabajando su negocio. Le pongo un ejemplo, digamos que usted ingresa con el paquete 1,320, le da 1,000 puntos y le trae toda esa cantidad de producto, pero usted está calificado para que en los próximos seis meses, usted pueda estar cobrando el doble dinero, lo que le acabo de mostrar. Y fíjense, del primer paso, ¿cómo le vamos a hacer? Digamos que usted quiere recuperar rápidamente su dinero que acaba de poner para agarrar este paquete, lo puede recuperar así, próxima semana. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vaya rápidamente por tres personas que ingresen con ese mismo paquete. Digamos que va por María, por Juan y por Pedro, que entre con el paquete de 1,000 puntos. A usted le toca el 50%. ¿Cuánto sería para usted? 500, 500, 500, 500 dólares. Usted le paga a la compañía así, cheque inmediato próximo viernes, por cada persona que usted tenga ingresado con ese paquete. Imagínese, tres personas, ¿cuánto ganó de regreso? 1,500 dólares. Fíjense, es más dinero que lo que pagó para agarrar el paquete. O sea que ya recuperó su dinero y hasta con ganancia, pero aparte le quedó toda esta cantidad de producto absolutamente gratis para usted. Imagínese, 2,600 dólares en valor de producto gratis. Ahora, eso no es todo. No solamente usted entró para recuperar su dinero o para ganar unos cuantos dólares. Usted entró porque usted captó la visión como distribuidor de poder hacer realmente el dinero que nunca jamás se haya ganado haciendo cualquier otra cosa. Y ahí es donde le voy a poner la visión. Miren, ¿qué pasaría si usted va rápidamente y se trae a 10 personas que entre con ese paquete? ¿Cuánto le tocaría a usted? 5,000 dólares. ¿Qué pasa si va por 20? ¿Cuánto le tocaría? 10,000 dólares. ¿Qué pasa si ustedes van por lo que son 50 personas, familia? ¿Cuánto le tocaría a usted? 25,000. Y si va por 100 personas, ¿cuánto sería para usted? 50,000 dólares. Sí. Así que familia, realmente en esto no hay límite. De ahí para adelante, realmente los límites se los pone a ustedes. Porque fíjese, entre más nos estemos moviendo, más gente le estemos llevando lo que es la oportunidad, obviamente más dinero usted está ganando. Fíjense, ¿qué tendría que hacer en otra cosa para ganarse 50,000 dólares? Sí. Familia, aquí ya sabe lo que tiene que hacer. Simplemente hay que hacer esa lisa y salga a darle, a darle, a darle, a darle. Busque la mayor cantidad de gente posible, que como quien no se va a terminar tanta gente y usted se puede ganar rápidamente lo que es ese dinero. Y eso es hablando de lo que es el bono inmediato, sí. Bono inmediato ahí. Pero fíjese, tenemos muchas diferentes maneras de cómo es que la compañía está repartiendo lo que es el plan de compensación. Le voy a hablar rápidamente de la siguiente de ellas, lo que son los residuales. Los residuales es poner el trabajo una sola vez, pero nunca parar de ganar. Esto es precisamente por lo que vamos todos, sí. Imagínese, ¿cuántos años tiene usted trabajando en lo que está haciendo ahorita? Y si para ahorita, ¿qué pasa? Para de ganar. Bueno, lo que se trata es que este proyecto lo vamos a construir, vamos a trabajarlo, pero el día que paremos de ganar, no queremos parar de ganar, sí. Y eso es precisamente lo que le voy a hablar. Mire, los residuales, aquí está usted. De toda la gente que usted va poniendo, todos van en lo que es la profundidad, sí. Normalmente la compañía, usted le pagaría el 10% de lo que es el residual a niveles ilimitados. Pero con el hecho de que usted ingresó con el paquete de mil puntos, usted viene y dobla todos los residuales también. Fíjese, usted tiene la oportunidad de ganarse hasta el 20% en lo que dura, lo que es la promoción. Digamos que, como esto se paga cada semana, digamos que usted cada semana estuviera cerrando con 10 mil puntos en lo que es su línea, sí. Y le cuentan todas nuevas órdenes, recompras, autoenvíos, todo. Fíjese, si usted estuviera cerrando con 10 mil puntos y estuviera calificando para ganar el 20%, ¿cuánto le tocaría a usted por semana? Estamos hablando de 2 mil dólares, de puro residual, semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. Y si para de trabajar, no para de ganar. ¿Por qué? Porque no depende de lo que usted está haciendo. Estos son precisamente a lo que son los residuales. Y cada semana esto sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y el residual sigue creciendo para usted. Familia, eso es precisamente a donde todos, obviamente, queremos llegar, construir lo que es su organización para que de esa manera nunca pare de ganar. Luego, le voy a hablar rápidamente de la tercera manera de cómo es que la compañía no se está pagando. Fíjese, la tercera manera se trata de gente ayudando a gente. Si entre más gente estemos ayudando, más dinero a usted le está pagando la empresa. Fíjese, por cada par de Builder 500 que se le está ayudando a que ellos estén ganando su cheque cada viernes, entonces a usted la compañía cada viernes le paga 50 dólares por cada par de personas. Si está ayudando a 10 pares, entonces estamos hablando de 500 dólares todo por semana. Si estamos ayudando a pares de oros, entonces le tocan 100 dólares y en 10 pares serían mil dólares por semana, imagínense. Y en pares de diamante serían 250 por cada par y en 10 pares serían 2,500 dólares. Todo esto es por semana. Familia, esto es lo que le llamamos el matching bonus, que semana tras semana usted puede estar cobrando y por las mismas personas que estamos ayudando. Luego, vamos a hablar rápidamente de lo que es la cuarta manera de cómo es que la compañía está repartiendo el dinero. Fíjese, la cuarta manera, esto es la carrera de los 90 días. La pregunta es, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer en los próximos 90 días si hay un bono por cada posición que usted va escalando? Aquí la recomendación es que tan pronto arranque, corran lo más rápidamente que usted pueda, lo más rápidamente que pueda y escale lo más alto que usted pueda, porque por cada posición que usted está escalando, la compañía le está pagando un bono. Fíjese, al final de 90 días el sistema va a mirar todas las posiciones que usted escaló. Por eso hay que correr lo más rápidamente posible y subir lo más alto que pueda. Fíjese, los bonos comienzan desde 500 dólares hasta 5,000 dólares, familia. Eso está tremendo. Y una de las tremendas cosas es que por el hecho de que usted ingresó con el paquete de mil puntos, eso viene a doblar también todo lo que son estos bonos. O sea que la clave aquí está, ingrese con el paquete diamante para que se lleve todo el dinero que hay en la mesa. Como quiera, ya vio cómo lo puede recuperar. Con tres personas rápidamente lo recupera y todo lo que sigue es ganancia. Fíjese, si usted ingresa con el paquete de diamante, en vez de que se gane 500 en bronce, serían mil dólares. En silver serían otros mil. En oro serían dos mil. En oro blanco serían dos mil. En platino serían dos mil. En esmeralda cuatro mil. Y en diamante serían diez mil dólares, familia. Estamos hablando de un gran total de 22 mil dólares en los próximos 90 días. ¿Qué tanto le ayudaría esto para usted? Piense en toda la gente que usted conoce. ¿Qué tanto les ayudaría? Porque esto no es nada más para usted. Es para todo aquel que lo haga, familia. Imagínese, está tremendo. Así de que ahí está la carrera en los 90 días y le quiero mencionar una cosa. La empresa, lo que usted está viendo apenas es como el 50% de todo el dinero que está pagando. Realmente está pagando toda la mayor parte de regreso. Por eso es que al principio le mencioné. Tenemos el plan de compensación más agresivo que puede existir en la industria. Así de que todas las demás maneras, obviamente, usted lo puede ver ya cuando ingrese a lo que es su página y puede ver todo lo que es la repartición de todo el dinero que tiene. Ahora, rápidamente le voy a hablar de lo que son los premios, los reconocimientos. Mire, la empresa le da la oportunidad que califique para el pago del Mercedes, que se gane lo que son los viajes de bronce, que califique para los pubs que tenemos desde oro, desde esmeralda, diamante, diamante élite. O sea, hay mucha repartición de dinero que califique para los cruceros, para las vacaciones que tienen las playas. O sea, hay mucho reconocimiento. Le voy a hablar rápidamente aquí de lo que es el Mercedes. ¿Cómo usted pudiera calificar para el Mercedes? Mire, nosotros lo hicimos en cuatro semanas. Tenemos mucha gente en el equipo que lo está haciendo, tanto en diferentes países, diferentes idiomas. Aquí toda una tremenda pareja también, Israel y Maribel Sánchez, calificados para lo que es el Mercedes. Familia, usted puede ser el próximo manejando lo que es el Mercedes. Todo lo que tiene que hacer es hágase oro. En una misma semana se puede hacer oro y de ahí, tres semanas más, cerrando usted como oro, califica para lo que es el pago del Mercedes. Imagínese, poder manejar un Mercedes y que usted no lo esté pagando, sino que la empresa se lo pueda estar pagando, ¿sí? Ahí está uno de los tremendos premios. Luego, le voy a hablar precisamente de lo que son los eventos de reconocimiento. Fíjese, esto lo lleva a cabo la empresa en cada una de las convenciones. Ahorita estamos a unos días ya, estamos a menos de dos semanas para lo que va a ser la primera convención en Orlando, Florida, que estamos ya aquí a bien poquito tiempo de llevarse a cabo. 16 de junio en Orlando, Florida, la compañía va a tirar la casa por la ventana. Tremendos anuncios, reconocimiento, lanzamiento de nuevos productos. Luego, el 24 de junio en Las Vegas, Nevada, para que usted pueda ir a cualquiera de esos 12 lugares, realmente va a ser algo tremendo. Luego, viene el gran evento, el evento mundial en el mes de octubre en Salt Lake City, Utah, donde están los servidos corporativos de lo que es la empresa. Ahí se va a llevar a cabo el gran evento de todo el año. Entonces, ahí usted puede pasar como el nuevo diamante, la nueva diamante, ¿sí? Le quiero mencionar, póngalo, anótelo donde más pueda. Si usted capta lo que es la visión de esto, lo anota, lo apunta y se pone una tremenda meta, usted puede ser el nuevo diamante o la nueva diamante que pueda estar cruzando esos grandes escenarios en este próximo mes de octubre. Así que, familia, ahí la compañía rifa Mercedes, rifa tremendos cheques, entrega tremendos reconocimientos. Realmente, hemos tenido partícipes de eso, hemos estado ahí y sé de lo que le estoy hablando. Así que, pues, familia, le quiero mencionar que lo que usted acaba de ver, realmente es algo fenomenal y estamos realmente en los mejores tiempos. Y pues, mire, nuestra empresa lo que está haciendo es darnos una tremendísima oportunidad de que podamos realmente ganar lo que nunca jamás nos habíamos ganado y realmente construir un gran negocio sólido, un gran negocio perdurable. Y fíjese, no solamente nos da la oportunidad, nos da todo el apoyo corporativo, la capacitación, entrenamiento, todo lo que son las herramientas en línea, todo lo que requerimos realmente para poder llevar y tener un negocio exitoso. De igual manera, tenemos lo que es el equipo de liderazgo, todo lo que son los líderes, los mentores, donde nos están capacitando, nos están entrenando, donde estamos apoyando todas las herramientas, materiales, todo lo que ustedes requieren para que se le lleve de la mano. Entonces, tenemos el apoyo corporativo y el apoyo de lo que son los líderes, lo que son las personas que nos están apoyando. Ejemplo, mire, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahorita aquí? Estoy dando lo que es esta presentación para usted. Todo lo que usted tiene que hacer es poner personas, poner personas, poner personas a que miren esta información. Así es como ellos se van a entrar de lo que es la información. Usted ni siquiera la tiene que explicar. Ahora, cuando no estamos en vivo así, tenemos los videos, que usted solamente tiene que llevarse los videos a mostrárselos por las casas a las personas que usted conoce y así es como ellos se están enterando. O sea que el trabajo ya lo estamos haciendo por usted. Todo lo que usted tiene que hacer es conducirnos a donde está la gente para que conozcan la información. Si usted cree que puede estar haciendo esto, usted puede estar haciendo lo que es este negocio. Imagínese, porque ese es el trabajo que se tiene que hacer. Así que, pues, familia, lo que le acabo de compartir realmente es un gran proyecto, pero aquí vamos a hablar rápidamente de qué es lo que nos mueve. Al ser humano, ¿qué es lo que nos mueve? Cuando vemos que realmente hay un gran beneficio, nos movemos. Pero fíjese, le voy a mencionar. Ahorita, ¿qué es lo que usted está haciendo para ganar dinero o para salir adelante? Tal vez tenga su trabajo o algún negocio tradicional. Está trabajando y le pagan, pero si para de trabajar, para de ganar. Y fíjese, si hay sueños, si hay metas en su mente o su corazón, obviamente necesita hacer algo más, porque con lo que estamos haciendo no se va a llevar a cabo. Le voy a poner rápidamente un ejemplo. ¿Qué tal le gustaría a usted, con este gran proyecto, poder eliminar deudas? Sí. Esa es una de las cosas que la mayoría de las familias quiere salir de deudas. Con este proyecto lo puede hacer. ¿Qué tal le gustaría a usted poder ganar más dinero extra para ayudar tal vez a su iglesia, a sus padres, a sus abuelitos, su gente en su país? Sí. Con este proyecto lo puede hacer también. ¿Qué tal le gustaría a usted poder comprar la casa en sus sueños? O pagar tal vez esa casa que ya tiene. Imagínese, no tener que deberla, sino ya tener su casa propia. Con este negocio también lo puede hacer. ¿Qué tal le gustaría salirse de trabajar? En vez de estar trabajando para alguien más, mejor trabajar para usted mismo, para el futuro suyo y el de su familia. Imagínese, con eso también lo puede hacer. ¿Qué tal le gustaría pagar la educación de sus hijos? ¿Qué tal le gustaría comprar el auto de sus sueños? ¿Qué tal le gustaría tener más tiempo de calidad para su familia? Familia, realmente le quiero mencionar, con este proyecto se pueden hacer tantas cosas, ¿sí? Que el tiempo que hemos estado usando en los trabajos, en lo que nos estamos dedicando, realmente pues ese tiempo ya no se puede recompensar para atrás. Simplemente lo que podemos hacer es que de aquí en adelante sí podemos cambiar nuestro futuro y comenzar a correr por las cosas que realmente valen la pena y las cosas que tanto hemos estado buscando la manera de poderlas lograr. Así que familia, usted acaba de conocer la información de un gran proyecto que le puede cambiar la vida, que puede realmente cambiar su futuro financiero. Y estamos hablando de dos cosas muy importantes. Todo el mundo quiere cuidar la salud, todo el mundo quiere ganar dinero. Con este proyecto lo puede hacer. Aquí está la solución a ambas cosas, ¿sí? Pero tiene que tomar acción. Porque le voy a decir, la gente más decisiva es la gente más exitosa. Realmente hay personas que están ahí en donde están, pero no están a gusto y están buscando por una diferente oportunidad. Este es el mejor momento, ¿sí? Si usted es de las personas que está viendo esto por primera vez, realmente le motiva que rápidamente aproveche la oportunidad. No mire lo que son las consecuencias o lo que son, no mire lo que está pasando en este momento, ya sea que si tienen problemas económicos o tienen problemas de que no tiene tiempo, lo que sea, ¿sí? Esas son las circunstancias, ¿sí? No se enfoquen las circunstancias, porque las circunstancias son el resultado de lo que no se planeó hace unos años atrás. Por eso tenemos circunstancias. Pero lo que tenemos que hacer es enfoquémonos en lo que viene hacia adelante, cómo queremos vivir en los próximos años. Depende de lo que vamos a hacer y las decisiones que tomemos el día de hoy. Le quiero mencionar, parte de mi testimonio, aquí están. Mi esposa y yo fuimos empleados, fuimos autoempleados por muchísimos años. Llegamos a los Estados Unidos buscando obviamente la manera de poder lograr nuestros sueños, nuestras metas a salir adelante, pero nos fue muy difícil tanto empleados o como empleados, ¿sí? Gracias a Dios que conocimos de lo que es la industria de mercadeo en red. Eso vino a cambiar totalmente nuestro estilo de vida. Podemos lograr mucho nuestros sueños, muchas nuestras metas, ayudar a muchas personas a que lograran también lo mismo, poder construir un mejor futuro para nuestros hijos y familia. Realmente le quiero mencionar que si nosotros lo hemos podido hacer, usted lo va a poder hacer, ¿sí? Porque realmente estamos en la industria correcta. Actualmente lo que seguimos haciendo es apoyar a la gente que realmente está seria en correr por sus sueños y sus metas. Es el trabajo que estamos haciendo. Por los próximos años nos seguimos dedicando con nuestro testimonio, nuestra experiencia, nuestros entrenamientos que hemos recibido, nos estamos derramando en todo aquel que verdaderamente está serio en cambiar su vida también. Así es de que si usted quiere ser la próxima persona que quiere llegar a diamante, si usted quiere ser la próxima persona que quiera salirse a trabajar, que quiera comprar su casa, que quiera salir de deuda, yo no sé lo que usted quiera lograr. Le quiero mencionar, déjese ayudar, deje que le apoyemos, ¿sí? Trabajemos hombro a hombro, trabajemos juntos y vamos hacia adelante porque las metas que nosotros tenemos hacia dónde queremos llegar, no vamos a llegar si no ayudamos a alguien. Así de que podemos estarle ayudando a usted o vamos a poderle estar ayudando a alguien más, pero a alguien le vamos a ayudar. Así de que simplemente ya sea alguien que está adentro o alguien que apenas vaya a ingresar, quien sea, simplemente estamos buscando a quien se quiera dejar ayudar y pegarle y llevarlo hacia adelante, llevarlo hacia diamante. Así de que pues familia, si es usted esa persona, yo lo que le recomiendo es que a través de la persona que le ha invitado, rápidamente comuníquese con otros para poder poner un tremendo plan de acción. A través de la persona que le ha invitado, ponemos un plan de trabajo y entre todos nos ponemos a trabajar, a echarle para adelante, para ayudarle a tener esos tremendos resultados, ¿sí? Así que pues miren, en este momento lo que usted acaba de ver realmente es un gran proyecto, algo que le va a cambiar la vida si usted así lo decide, ¿sí? Tenemos testimonios obviamente por muchísimas partes en el país, por diferentes países, realmente la empresa está creciendo pero a pasos agigantados, por lo tanto este es el mejor momento. Lo que yo le recomiendo ahorita que acaba de ver la información, ¿qué es el próximo paso que se tiene que tomar? Simplemente, familia, el próximo paso es de que agarre lo que es su paquete de inicio y vamos hacia adelante, sí, rápidamente, poniendo lo que es el tremendo plan de acción, dígale a la persona que le ha invitado, ¿sabes qué? Yo quiero ser ese próximo que quiero, que quiero estar ahí. Entonces, voy a ver si tengo por allá precisamente en lo que es el área de California. Yo sé que muchas de las veces estamos saliendo de presentaciones y estamos obviamente entrando en diferentes, en diferentes reuniones, entrenamientos y de todo. Entonces, andamos pero dándole, dándole en grande, familia. Quiero ver si tengo precisamente en el área de New York, por allá un tremendo campeón, Enrique Sánchez, y si tengo acá en el área de California a la campeona María Olvera, no sé cuál de los dos países nos pudiera conectar rápidamente, yo sé que hay muchos testimonios por donde quiera, pero en diferentes partes en el país nos andamos moviendo, familia, en diferentes países de igual manera. Entonces, voy a ver si lo tengo por ahí. Campeones, si me escucha, no sé si puedo quitar por ahí un poquito el mío. Ahí me escucha María, ¿cómo se encuentra? Gusto saludarle. ¿Dónde anda? Por allá en el área de Sacramento, California. Sí, Alexis, buenos días. Aquí me encuentro, tengo una cita ahorita a las 11 de la mañana, pero pues aquí dándome un tiempito, ¿verdad? Para poder compartir con todas esas personas, pues, lo que es el proyecto que traemos ahorita todos nosotros como latinos, ¿verdad? Este, pues, no, nada más quiero compartir que esta es una gran oportunidad para todos. Yo creo que nosotros nos estamos enfocando en todos los latinos porque en realidad, este, esa es nuestra meta, bueno, la mía es enfocarme en la gente latina. Y sí, este, es tremendo, mi tremendo testimonio es de que yo, este, fui a la convención el año pasado y no, fue, fue como usted dice, fue, es tremendo, de poder llegar a ir a la convención, es algo, de veras, que, que, que nos da más, más este entusiasmo para seguir y darle, para echarle muchas ganas y mucho, mucho a este negocio. En realidad es un negocio que, que yo en lo personal nunca había, nunca había tenido la oportunidad de, de, de estar en lo que es, este, el, el multinivel, pero es algo bien impactante, algo que puede uno hacer dinero, este, rápidamente si uno se lo propone. O sea que, que en realidad para, para poder ejercerlo, pues uno tiene que tomar bastante tiempo, este, y todos tenemos el tiempo, tomar unos, unas cuantas horas nada más para poder ir a compartir. Y como dice usted, usted nos da la oportunidad de hacerlo a las diez de la mañana si trabajamos en la mañana, en la, en la, en la mañana, en la tarde, y a las cinco de la tarde si trabajamos en la mañana. Y, y usted nos está dando, pues, todas las herramientas, o sea, eso de poder ponerlo usted ahí para que usted dé la, 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 la presentación, es tremendo. Ya sé, yo cuando comencé con ustedes, pues yo, este, llevaba mi CD, presentaba mi CD, y ahí lo compartía con ellos, pero ahora nos está haciendo las cosas entre más más, lo estamos haciendo ya, este, a nivel de, a nivel, este, por video. Y yo les hago, pues, un llamado a esas personas que les están presentando esta oportunidad por primera vez. Créanme que es un, es una, como le diré, es una inversión que le va a traer muchísimos beneficios, porque nada más le va a traer beneficios para su salud, se va a sentir mejor, por más energía, este, va a traerle bastante dinero, y si se lo propone, como dice Alexis, y llegar a esa tarima como diamante, así me lo propuesto yo. Y créanme que es algo bien, bien, bien hermoso poder llegar ahí, yo creo, como diamante. Y no nomás porque, por, por el dinero, simplemente con la satisfacción de poder ayudar a tanta familia que lo necesita. Yo voy a veces a juntas, a escuelas, veo a gente muy obesa, muy, yo le doy mi tarjeta y le digo, mire, si usted gusta conocer de un producto que está cambiando vida, mire, aquí está mi tarjeta, llámeme, y le doy seguimiento, y así, así mismo estoy agarrando mis presentaciones. O sea, podemos hacer esto, como dice usted, en cualquier lugar, podemos ir al supermercado, podemos ir a cualquier lugar. Yo acabo de ir apenas a una, a una, a una junta de una sobrina mía, pues ya mis hijos están grandes, pero fue a una junta de una sobrina mía, y me da tristeza ver tanta gente que en realidad le hace falta este producto. Y no nomás el producto, gente que le hace falta la oportunidad. Y en realidad yo me comprometí a mí misma a poder ayudar a esas personas a, a cambiar tu estilo de vida, ¿me entiende? Porque en realidad la, aquí estamos en un, en un, en un país donde todo se nos hace fácil, este, pararnos y comer cualquier cosa. Yo en realidad, ya me hice como usted, Alexis, yo cargo mi agua, cargo mi moringa, cargo mi, mi shakes ahí en el, en el carro, y cuando tengo hambre y si no puedo comerme, prefiero tomarme mi, 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 mi proteína de, 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 de la, de la compañía, y créame, estar, está, me siento muy, muy, muy bien. Otra cosa que, que yo veo mucha gente está tomando muchísimo medicamento, yo he mirado gente, tenemos testimonios que han dejado medicinas, o sea, yo dejé mi medicina, dejé mi, 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 mi alta presión, y en realidad me siento muy, muy bien, porque estoy, estoy, yo estaba poquito asustada de que le estaba echando algo a mi organismo, a mi, a mi hígado, que me iba a afectar en un tiempo largo, ¿verdad? Y mucha gente no se pone a pensar eso, una sola pastilla hace muchísimos cambios en el cuerpo, y créame, con el Super Mix me he sentido fabulosa, me siento muy bien, y con la oportunidad, pues, no se diga, me siento ahorita, ando, como dice usted, corriendo a las millas, este, tratando de llevar la oportunidad a mucha gente, y más con esta tremendísima, este, que, que extendió la compañía, es tremendísima oportunidad de ganar el doble, no, yo creo que, que es, es algo magnífico, campeón, yo creo que aquí debemos, como dice usted, tener que tomar acción, vender lo que tengamos, como dice usted, en la televisión, lo que podamos hacer, una tarjeta de crédito, a cabo, en cuanto, en cuanto, yo creo que en menos de una semana, podemos pagarla para, para, de regreso, yo creo que, yo les hago un llamado, de poner acción, yo sé que tenemos muchísima distracción, muchísima distracción, es verano, queremos ir a hacer carne asada, queremos ir a hacer, pero una cosa sí le digo, ahorita es hacer lo realmente importante, lo que realmente nosotros queremos, que nos va a cambiar la vida por, por completo, así es que si ponemos acción ahorita, y dejamos eso para después, créame que lo que vamos a gozar, en otros veranos que vienen, van a ser maravillosos, yo creo que, que poner ahorita un, un paus en esto, en estas cosas de que queremos divertirnos, sería algo tremendo en el año que viene, yo creo que el año que viene, yo me imagino que hasta andar en un yate, si se puede, ¿me entiende?, porque, por todo el trabajo que voy a hacer en este verano, y yo les hago un llamado, de verdad, escuchen esa, esa vocecita de su corazón, inscríbanse, la persona que los invitó, es un gran proyecto, y créanme que no se van a arrepentir, al contrario, le van a dar las gracias, cuando se dan allá en la tarima, le van a decir, gracias por haberme invitado, gracias por haberme dado esta oportunidad que me ha cambiado la vida, yo creo que eso es todo, campeón, y pues aquí andamos, aquí andamos, echándole muchísimas ganas y mucho, mucho tiempo para, para, yo sabe, sabe usted que yo descanso domingo y lunes, o, ahora mi día de que yo, desde temprano, me levanto y a seguir, a seguir allí, como dice usted, con mi, con mi proyecto, porque el proyecto es mío, el proyecto yo lo hago mío, y lo que yo quiero llegar a hacer allá en la tarima, esa es mi responsabilidad, y es por eso por lo que estoy luchando, campeón. Guau, qué tremendo, campeona, realmente le agradecemos muchísimo, familia, usted lo acaba de escuchar, precisamente aquí con la campeona María Olvera, precisamente con ese tremendo plan de acción, tremendo plan masivo, así de que cada uno podemos hacer lo máximo que podamos, para poder sacarle el máximo provecho a lo que es esta tremenda oportunidad que tenemos, así que muchas gracias, campeona, por estos minutitos que nos han compartido, tanto en lo que tiene que ver con lo que es la importancia de cada uno, estar cuidando nuestra salud, estar usando el producto, y precisamente lo que es aprovechar en grande, lo que está agrando, porque vean que nos está cambiando la vida, y familia, precisamente lo que hablaba aquí la campeona María, mire, para todos los nuevecitos que están ingresando ahorita, agarre ya sea el paquete mediano, el de 500 puntos o el de mil puntos, y usted califica para ganar el 50% lo que es el bono inmediato por los próximos seis meses, pero la gran noticia, esto es para todos, familia en general, para usted que ya está adentro, usted que no está ganando doble, porque no estaba dentro de esta promoción, les quiero mencionar, ahorita, esta semana, rápidamente, familia, todos, todos, califíquense para que pueda cobrar doble, que es lo que usted tiene que hacer, agarre ya sea el paquete mediano de 500 puntos y califica para que durante los próximos tres meses, cobre doble, pero si usted realmente está con una visión en grande y quiere llevarse lo máximo, sinceramente le recomiendo, agárrese el paquete de mil puntos, que es el paquete diamante que están agarrando todo mundo, y con eso usted califica para el 50% por los próximos seis meses, piense, ¿cuánto le gustaría ganarse en los próximos seis meses, familia? 50 mil dólares, es poquito si usted le saca en esto, ¿qué es lo que estamos haciendo en un trabajo? Mire, vamos y trabajamos, nos traen como esclavos a trabajar y trabaje por unos cuantos dólares la hora, una miseria que nos pagan, pero andamos ahí, trabaje y trabaje, cuando aquí usted se puede hacer realmente el dinero que nunca jamás se ha ganado en su vida, con lo que es este gran proyecto, califíquese agarrando su paquete de mil puntos, llame rápidamente a la compañía, llame a los líderes para que le podamos ayudar, para que usted se pueda calificar para ganar el doble dinero por los próximos seis meses y cierre, pero a lo grande, lo que va a ser este 2017, así que familia, estamos precisamente ahí en los teléfonos para ayudarle a todo el nolecito que ingresó ahorita, contáctenos para acá, llámenos para ponernos en tres líneas y hablar con ellos, ayudarles a comenzar, para todos ustedes que ya están dentro del proyecto, califíquese hoy mismo familia, llámenos y denme una llamadita para cualquier cosa, poderle ayudar a que se pueda rápidamente calificar, así que les felicito muchísimo a todos, esta tarde tenemos otra presentación a las siete de la tarde, tiempo centro, para que nadie se la vaya a perder, aprovechenla a lo máximo, ahorita hay que echar llamadas, convocar a toda su gente, todos los invitados y hay que hacer esas reuniones familia, así que pues voy a abrir por acá las líneas para que cada uno se pueda decidir, por qué parte usted se puede, le damos un poquito, le damos esta tarde, familia, bendición de mesa. Bolivia, desde Michigan, saludos para todos. Gracias. Gracias. Gracias.